Desde hace años, el administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF y el puerto y el ayuntamiento vienen trabajando en un convenio para llevar a cabo la supresión del paso a nivel de la perlita. Hoy el alcalde y las delegadas de Urbanismo y Hacienda se han reunido con técnicos municipales para avanzar en los trámites necesarios para la ejecución de un proyecto que además conllevará el desarrollo urbanístico del sector de Alamillos Este, propiedad de Metro Bacesa. De esta forma, desde el equipo de gobierno también pretenden involucrar a esta empresa para que las cuatro partes implicadas trabajen de manera coordinada. Según explica el alcalde, la idea es la construcción de un paso inferior bajo la vía del ferrocarril que uniría la perlita con los terrenos de Alamillos Este. De este modo se mejora la seguridad de la zona ya que se trata de un paso con alta densidad de tráfico y supone un obstáculo tanto para el tránsito de vehículos y peatones como para los trenes de mercancías y pasajeros. La idea es que se quite ese paso a nivel, se adelante con una infraestructura importante de tal manera que la vía férrea no se interrumpa, que los ciudadanos que quieran transitar de un lado a otro de la barriada no tengan este impedimento y además se reducen los riesgos. Además, tal y como ha explicado el Andaluce, se construiría un vial alternativo al paso a nivel actual que llevaría a la calle Los Arcos. De principio el ayuntamiento se va a encargar de expropiaciones de terrenos, de una serie de terrenos y después también hará una parte de una de las calles y una de las rotondas. Para el primer edil el proyecto está en el camino para lograr acabar con este paso a nivel y de este modo seguir afianzando las bases del futuro desarrollo urbanístico de la ciudad.